Baby, yo quiero contigo, solo quiero estar contigo Y la noche ya se pone Vamos a bailar sin amigos Tú y yo ya sin testigo Que no importa si se pone Si se enojan contigo Pero tú estás conmigo Dile que así quisimos Que solo así nos molemos ¿Qué pasa? Que ya el sol no se atreva Que tú eres mi mujer y yo soy tuyo Siempre será Es que quiero verte siempre Que me hiciste ya que será Oye, tú eres mi Selena y por siempre seré tu herrera Dile que no intenten otra vez tratar de mirar Porque si quiero le puedo llamar A mi hermano que está en la federal Tú dile que sin mí no te sientes bien Tú dile que estás solo con Mitchell Tú dile que no trate de pasarse Porque la Glock termina de modificarse Baby, yo sé que eres mía Te voy a pasear en la KIA Dile que yo tengo peine 60 Y que Alan está listo por si intentan Baby, yo sé que eres mía Te voy a pasear en la KIA Dile que yo tengo peine 60 Y que Alan está listo por si intentan Baila remolento hasta que ya el sol no se atreva Que tú eres mi mujer y yo soy tuyo Siempre será Es que quiero verte siempre Que me hiciste ya que será Oye, tú eres mi Selena y por siempre seré tu herrera Oye, yo siento que tú me hiciste una madre ¿Verdad? Yo sé que sí I love you, brother 7-7-23 Junto con el 28, amiga I love you, brother Cuando salga vamos a matar a todo esto Se viene la lluvia de fuego, nigga FMJ, nigga All the breakers in the house, nigga Dímelo a outfit No, 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 no Gracias por ver el video